Si por un imprevisto te quedarás atrapado cuatro días en un rincón del Mediterráneo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Laia, ¿a dónde vamos a comer? ¡Tenemos una reserva! Estrella Dan presenta a Jean Reno y Laia Costa en una película de Alberto Rodríguez. Eso es capa de comer. Las pequeñas cosas. ¡Salud! ¡Y viva el suquet!